Escuchen el toro y después tres. Alcanzamos por fin la victoria. Uno, dos y tres. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Es preciso cubrir con un velo el pasado, el calvario y la cruz y que adorne el azul de tu cielo de concordia la espléndida luz. Que el progreso acaricia tus lares al compás de su plime canción. Descubrir a tus pies ambos mares que dan rumbo a tu noble misión. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. En tus sueños cubiertos de flores a los besos de tibio terrar terminaron guerreros fragores solo reina el amor fraternal. Adelante la pica y la pala al trabajo sin vacilación y seremos así presidarlas de este mundo feras de Colón. Alcanzamos por fin la victoria en el campo feliz de la unión. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Con ardientes fulgores de gloria se ilumina la nueva nación. Estosososososososososososososososososososososososos. Númerosososososososososososososossofúgores